Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, saludos cordiales con todos Bienvenidos a Pelotazo en la Cara Si te gusta mi contenido por favor dale like, suscríbete y comenta También te pido familia barcelonista que me apoyes viendo este video hasta el final y no te saltes Y sin nada más que decir, comencemos Empeoran las cosas en Barcelona por esta nueva noticia La noche de ayer, lunes, terminó la fecha 3 de la Liga Pro entre el Deportivo Cuenca y Convallá Y luego de esto amigos, hay una mala noticia para Barcelona Y es que luego de la victoria del Deportivo Cuenca Barcelona descendió en la tabla de posiciones al puesto 12 Preocupante aún más para nosotros que somos hinchas de Barcelona Y que sea un equipo competitivo que cuando juegue de visitante juegue de tú a tú Y no tirarse atrás Y no jugar defensivamente para jugar al contragolpe A ver que pasa Porque amigos, recordemos que Barcelona siempre se ha caracterizado Por mostrar su casta de campeón en cada cancha Y jugarle de igual a igual en cualquier cancha Y no tirarse atrás como equipo chico Bien amigos, ahora pasemos con temas del clásico del astillero Amigos, se cambia la fecha del clásico del astillero ¿Qué pasó? Y es que luego de haberse suspendido la fecha 3 de la Liga Pro amigos Hizo que se altere el calendario de la Liga Pro Y la fecha más esperada de la etapa también tuvo un cambio El clásico que se jugará en la primera etapa Será en el Estadio Monumental Y la nueva fecha será el 4 de junio Y amigos, Drer destroza a Fabián Busto Y dijo, me atrevo a decir que el Barcelona de Bustos fue una decepción en la fecha Todo le salió todo mal El esquema que puso por 3 volantes para que los centrales le peguen pelotazo arriba Coroso y Rodríguez y Baumann Me da la sensación que tienen muchos jugadores Para la calidad entrenador que hay Y bueno amigos, pasemos con más Pasemos con temas de la trí amigos Malas noticias 4 jugadores lesionados La primera convocatoria de Félix Sánchez al mando de la trí Ha sufrido varios inconvenientes en cuanto a lesiones Gonzalo Plata La ecografía realizada por el Valladol en Fútbol Club Presenta una lesión muscular de grado 1 En la región de aductores de la pierna derecha En cuanto a Ener Valencia Según el reporte médico del club Ener Valencia presenta una lesión en la rodilla derecha Que lo limita a la práctica deportiva También José Hurtado El departamento médico del club Bragantino Informó que José Hurtado Sufrió una lesión en los adductores durante contra Guasanta El día de mañana le realizarán estudios para confirmar el diagnóstico Los 3 jugadores quedan desafectados de la convocatoria Y se unen a Carlos Grueso Quien por lesión muscular Tampoco podrá ser parte de los amistosos contra Australia Y si te está gustando este video y no estás suscrito Apóyame con tu suscripción es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video Para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona Y amigos un jugador de Barcelona Al Flamengo de Brasil amigos Si como la acaban de escuchar Flamengo de Brasil ha cerrado el préstamo De una joven promesa de Barcelona Para reforzar una de sus categorías juveniles Se trata de Bruno Caicedo Según reporta Flazoeiro Bruno Caicedo de 18 años Llega a la sub-20 del Mengao por un año Con opción de compra El atacante tricolor ya se encontraba entrenando con Flamengo Por un periodo de adaptación Se esperan unos documentos para que firme el contrato Su llegada se da gracias al departamento Scout Del equipo brasileño Quienes venían siguiendo al jugador En las diferentes competencias de Ecuador Entre ellas la Copa Milo 2021 Y amigos Esteban Paz aclaró el motivo de su reclamo a los árbitros Esteban Paz directivo de Liga de Quito Expresó su molestia por el tema arbitral En su cuenta de Twitter Durante el partido de Independiente del Valle y Barcelona Por la jornada 3 En una entrevista Esteban Paz aclaró la situación Y dijo lo siguiente Cada dirigente hace y se esfuerza por sus clubes Mi preocupación radica en los conceptos que se está manejando en el Valle Desde mi óptica Ni el de Zornosa debería ser penal Ni el de Corozo No por topar a un jugador que claramente se deja caer Debería ser tomado como referencia para un penal Luego agregó Lo que me preocupa es la disparidad En decir Si se cobra un penal por el mínimo contacto Debe ser por igual en las dos áreas Por eso expongo mi posición personal Como dirigente Debe existir más equilibrio en las decisiones Me parece que hay que exteriorizarlo Más aún después de lo que hizo Aragón Con su bel día al expulsarlo mintiendo en el informe Deportivo Cuenca 2 Liga de Quito 0 Ya con esto queda evidenciado Que hay problemas serios La verdad que no lo hago para que me agradezcan O quedar bien Lo hago pensando en dar opiniones Que buscan mejorar nuestro entorno En nuestro caso seguro habrá equivocaciones A favor y en contra de Liga Inclusive con el VAR Yo busco que no existan errores Que me afecten Pero bajo ningún punto de vista Me gustaría ganar puntos con falla Arbitrales A favor finalizó Y amigos sin pelos en la lengua Caterba y un estate quieto A Fabián Busto por la actitud en Barcelona Deja de llorar Y tómate agüita de Valeriana De Caterba a Busto Lo dijo en vivo Recordemos amigos que Barcelona Cayó ante Independiente del Valle En dicho partido Y se vio a Fabián Busto lamentándose Y Mauricio Ayora Alias Caterba Le dedicó unas palabras a Bustos Y a su actitud en el equipo Y le dijo lo siguiente Fabián Bustos Estás destruyendo al equipo Deja de llorar Deja de reclamar Deja de hacer relajo Y tu actitud es la peor del mundo Tómate una agüita de Valeriana O una de Torongil Cambia esa actitud Y proporciona resultados Y muchas gracias amigos Por haberme apoyado Y quedarte hasta el final Viendo este video Y ya sabes Si te gusta mi canal amigos Suscríbete Comparte Comenta Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!